El mayor reto que yo veo, y lo hablo como docente, considero que es el desarrollo profesional que tienen los colegas, los docentes, a nivel general, y lo voy a decir de esta manera, a nivel institucional, público, en donde se capacite a los docentes para que estén a la vanguardia de la tecnología, desde el punto de vista de desarrollo de capacidades. Y aquí es donde viene ese gran problema, que las tecnologías y las tendencias, como tú bien mencionaste, están al auge. Cada día nace una nueva herramienta, una nueva metodología, una nueva tecnología, y el docente está años plus de poder saber esos conceptos. Entonces, yo creo que debemos de ponerle el ojo a la parte de poder desarrollar profesionalmente a los docentes, si lo queremos orientar a nivel de educación, a que sean capaces de poder saber manipular estas herramientas. Y con ello no digo que habría que comprar una gran infraestructura, porque yo sé que las personas que probablemente nos están viendo dirán, estamos hablando de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, y nos topamos con el tema principal que mucha gente tiene en boca, es la brecha digital que existe en nuestro país. Hablamos de inteligencia artificial cuando ni internet hay en las escuelas, pero creo que no debemos orientar, ni luz, te lo pongo de esta manera, y si tuviéramos internet y tuviéramos luz, y yo le dijera a los docentes, ahora ya tienen internet y luz, enseñan inteligencia artificial, no tienen la capacidad y el conocimiento para poder impartir estos temas. Entonces, yo creo que podríamos empezar al menos con dar estas charlas, estas capacitaciones, hacer que la gente se involucre más en estas tendencias, en estas tecnologías, para que cuando llegue ese momento, que yo te lo digo como docente, yo esperaría ver una Guatemala con internet en todas las escuelas, que hubiera un acceso a esta información, a estas tecnologías, eso sería excelente. Sí, si queremos tener gente de calidad, recurso humano, competitivo en nuestro país, tenemos que tener maestros, docentes, que tengan esas herramientas para que ellos también se puedan desenvolver y desarrollar bien a nuestros niños, y queremos que se revolucione el tema educativo en nuestro país, si bien tú dices, también hay muchas faltantes, como el tema de conectividad, también lo de la luz, o también de la infraestructura, o también de los temas que se han quedado, de lo que se está enseñando, que se ha quedado, en enseñanzas de antes, tenemos que tener esas enseñanzas actualizadas.